Hola, somos Novedades Carmiña y estamos en un puticlub de Palma de Mallorca haciendo esta entrevista para el Noto de Síndi Ni fútbol Joventud e infinidad Hola, hola Hola, hola Nuestras amigas los domingos siempre tienen planes y bueno, nosotros solemos estar en la carretera con la manta, la furgoneta, ya sabes, esas cosas, comiendo en las ventas de carretera y cuando llegamos los domingos estamos muy solitos en casa y bueno, responde un poco a eso la letra es el mensaje de estar hecho un pañuelito así con la mantita cansado, el cuerpo cansado y tal blandito, blandito sabes que cuando te pones blandito hay otras cosas que no se ponen tan blanditas, ¿no? y hay cosas con las que no se puede ser tolerante, tío, es golpe encima de la mesa, tío, y se acabó o sea que te refieres macho bueno, es un calimocho sí, tomamos unos calimochos, nos emborrachamos y hablamos, pero bueno, componemos como podemos, como nos sale, ¿no? nosotros nos levantamos el lunes por la mañana lo primero que haces, dilo, que es abrir el diccionario de rimas así claro, joder, dices, hostia, si Casey o pudo hacer tantas rimas yo también puedo y buscas espacios para la creación, hombre al final queremos ser como cineastas es que es muy importante, tío, dejar hueco para... estamos todos buscando espacios para la creación y nuestro manager espacios para la subvención al final, tío, esto de todo es una bola de mentira a ver si nos forramos bueno, el último disco está producido en una nave industrial en Gijón donde está la escuela de fútbol del Sporting de Gijón entre entrenamiento y entrenamiento del Sporting pues íbamos a tocar unas piezas y de ahí sale todo joder, es que es mil veces más caro, tío entonces no sé qué espera la puta peña, tío cuando hay pasta en el medio, tío pues aquí las cosas salen mil veces mejores que las anteriores, tío nosotros si nos gastamos la pasta es para hacer algo bien, joder ¿sabes? para hacer un disco como del Ikea si no nos hubiéramos dejado la pasta para sonar a un puto grupo low fee de esos, tío no nos dejamos la pasta para nunca queremos seguir con esta línea somos vagos y lo reconocemos, ¿sabes? no nos gusta currar, tío nos mola ir por ahí de gira y beber cervezas en las ciudades, pasear pero no nos gusta hacer discos de más de 30 minutos y no... o sea, que es algo predeterminado no, no, predeterminado no cuando llegamos a 10 canciones miramos lo que dura pero en un año nunca duran más de 30 minutos ¿quién aguanta un disco de más de media hora? una película de más de hora y media un libro de más de 200 páginas con la letra pequeñita? Aldoze, Taini y Ramón claro, joder nadie nosotros tampoco no nos vamos a hacer esa putada no yo creo que no no nos vemos en esa escena de los Nastis somos colegas compartimos local de ensayos pero tampoco nos vemos muy próximos musicalmente ¿no? si nos vemos más próximos a lo mejor personalmente o tal y sinceramente creo que cada uno toma el camino que cree conveniente y nosotros tomamos el nuestro ¿no? y yo que sé, no veas Carmiña intentamos que tenga así pues nuestra personalidad y tal y un poco vamos tirando hacia delante como como nos sale quiero decir no estamos atados ni a ni al garaje ni a un tipo de nada digamos que vamos a seguir haciendo cosas como nos apetezcan somos un grupo de rock and roll y tocamos para pasarnoslo bien eso de que hay escenas de de diferentes cosas en España nosotros tampoco nos vemos mucho en ninguna escena ¿no? no sé yo me veo más próximo a yo de Cripúsculo haciendo romanticismo de garrafón que a un grupo de garaje que quizás disco y peli revólver de los Beatles ¿es un buen disco? ¿has buscado? una película Mágica Gale pues yo recomiendo el disco de Sen Senra y película Torrente 5 yo os recomiendo unas canciones que sacaron que sacó un grupo de Barcelona que se llama The Sefir Bones que molan bastante que van a sacar un single ahora que tiene una pintaza tremenda con la castaña y la castaña película pues hay una de James Franco hay de de tías que saben así en James Bones en pelotillas ¿no? rollo Disney pelotillas chicas que salen en pelotillas Spring Breakers Spring Breakers por ejemplo si Spring Breakers también esa no me gusta nada la verdad jamón jamón tío jamón jamón un caso un saludo para toda la gente de Palma de Mallorca que nos está viendo y un saludo para todos los fan bloggers no fans del blog notodesindy.com y un saludo para todos los fans del Gran Maraca Club y también un saludo para las Islas de los Lados para Menorca Ibiza y un saludo para las Islas Canarias también y otro para Portugal que vivan los alimentos no transgénicos joder muchas gracias chicos gracias gracias a vosotros buena zapaldea muy bien muy bien gracias gracias